Vamos a compartirles imágenes del río Paz que se encuentra ubicado en la parte de Zapotitlán, Jutiapa que colinda con Comapa, también colinda con Jerez y colinda con la frontera con El Salvador así que ustedes pueden observar ya imágenes de cómo pasa el río en este sector es un lugar donde los vecinos vienen a a disfrutar de estas aguas y también vienen a hacer la actividad de la pesca como es también la casa de camarones y de pez tradicional, vamos a observar acá la parte de la Riviera del Río cómo se puede apreciar hasta dónde ha llegado la profundidad cuando me imagino que en años anteriores pues ha llovido bastante y todo este sector se ha inundado completamente también podemos mencionar el tamaño de las piedras que se pueden observar acá son piedras de aproximadamente de dos a tres metros de altura que en esta área pues se pueden apreciar mucho y ahí es donde el camarón y los peces pueden hacer sus nidos debajo de estas piedras también como lo que es el cangrejo y ahí pueden crecer y hacer crianza en este viaje me acompaña Gisela que se está tomando fotografías en este preciso instante Gisela aprovechando el lugar muy bonito ¿qué le parece? la verdad es de un ambiente muy agradable caluroso pero es un lugar muy hermoso en el cual uno puede venir a convivir con sus amigos a tomarse fotografías para el recuerdo no sé que viene de la ciudad de Jutiapa ¿ha podido observar ya estos ríos allá en la ciudad o o no? la verdad muy poco pero es bueno viajar conocer los municipios de nuestro departamento gracias ¿qué les puede decir a las personas que están interesados en conocer estos lugares increíbles de Jutiapa? pues les hago la cordial invitación a que se acerquen nuestra Jutiapa nos ofrece muchos lugares muy hermosos así que aprovechen con sus familiares y amigos gracias así que ustedes pueden seguir apreciando todo lo que es el área del río tiene muchos lugares bonitos para venir a compartir ustedes pueden apreciar donde están las chicas ahí arreglándose listas para la sesión fotográfica que les vamos a realizar en unos minutos bajo la sombra de esos árboles que en este tiempo pues están muy verdes porque pasan el agua los pasa regando son especies muy tradicionales en el sector y la parte montañosa que también ustedes pueden apreciar pero también me acompaña Jacqueline Jacqueline bienvenida como te parece esta experiencia aquí en Río Paz bueno pues la verdad me gusta mucho el lugar es un ambiente muy tranquilo para relajarse lleno de mucha naturaleza y pues les hago la invitación a que puedan visitar este hermoso lugar ya que está muy bonito para convivir con la familia o amigos y poder relajarse un rato y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!